Esa mañana, frente al espejo, solo vi una cual era falsa, y aquel que alguna vez fui al marcharte de mi vida. Jamás pensé de verte, sobrevivir al silencio que hay en las noches, porque sin ti yo sé continuar, así que nada tiene sentido. Sin ti ya no puedo vivir, tengo el rostro empapado, con lágrimas que reseñar. No puedo vivir, tengo el rostro empapado. Y yo no puedo escapar de ti. ¡Ah! ¡No me acabo! Desaparece de mí, de ahí. Las vietas, carne, el helicé, y la carne viva de mi sueño. Las vietas, carne, el helicé, y la carne viva de mi sueño. Las vietas, carne, el helicé, y la carne viva de mi sueño. Las vietas, carne, la carne viva de mi sueño. y 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